Indudablemente, pues es un tema que aporta mucho al desarrollo del barca, al reconocimiento a nivel nacional y comercialmente pues es muy positivo, no podemos negar. Pero yo me acuerdo que al otro día que el campeonato finalizó, nosotros nos reunimos, toda la compañía que estaba en Bogotá, en el parque de la 93, y todo el mundo estaba muy emocionado, pero yo por dentro era el que más me preocupaba, porque lo que se viene de aquí en adelante es una responsabilidad muy grande. Indudablemente hay que sostener estos espacios comerciales que terminan siendo muy positivos porque estamos generando cultura de café, estamos transmitiendo el mensaje que en el fondo se quiere transmitir, que es incrementar realmente un consumo nacional y convertir a Colombia, no solo en un país productor, sino en un país consumidor también. Y lógicamente que el reto comercial ahora es poner la vara mucho más alta de lo que lo hicimos en el nacional. Sí, Jason comentaba que veníamos preparándonos durante dos años para el campeonato nacional y tiempo al campeonato mundial, son seis meses, y pues ya se viene trabajando el tiempo atrás como si hubiéramos ganado. Yo creo que incluso muchos ya habrán probado un poquito del campeonato que tenemos en mente para el mundial y no lo saben. Pero en realidad el reto comercial es muy grande, no podemos dejarnos llevar por esa euforia momentánea y pensar solamente en una marca. Ahorita hay una responsabilidad mucho más grande que es a nivel país y como embajadores no solo del café colombiano, sino lo que hemos hecho incluso con el Quindío, pues la vara está bastante alta.